Es muy distinto ir a una plaza y marchar con mucha rabia por lo que pasó, pero con mucha rabia porque nadie se hacía cargo de recordarlo, que hoy estar acá mirando para atrás, estudiando en la historia para que no vuelva a repetir, pero sabiendo que hay un Estado que acompaña. Sabiendo que hubo un Néstor que pidió perdón en nombre de todos nosotros, que no solamente bajó los cuadros, sino que reivindicó en cada hecho de gestión una política que venía a dar vuelta a lo que había instalado de la dictadura. Saber que hay una Cristina que se preocupa porque cada militar genocida esté preso en una cárcel. Saber que hay un Estado que se preocupa porque los 400 nietos que faltan aparezcan junto con la búsqueda de las abuelas. Saber un Estado que fundamentalmente hace política de derechos humanos llevando adelante derechos económicos, sociales y culturales. Lo más grave que hizo Néstor y Cristina, lo peor que hicieron, no fueron cada hecho de gobierno. Y la verdad que lo más grave que hizo Néstor lo hizo el último día de su vida, que es lo que no le perdonan. En el fondo, yo creo que a Clarín y a Mañeto no les duele tanto que nosotros hayamos negociado con dignidad contra el FMI y hagamos pagado lo que pagamos, o no les duele tanto que sus amigos de la Corte Suprema de la época menemista ya no estén, o no les duele tanto la Asignación Universal o las FJP. Es más, creo que se la podían llegar a aguantar si no aparecíamos todos nosotros los jóvenes en la plaza el día que se murió Néstor. Y ese día reinauguramos 50 años más de peronismo en la Argentina. Porque nuestra expresión hoy de participación lo que viene a ser es a revivir a Evita, a Perón, a Yrigoyen, a Rosas, a San Martín, a Belgrano. Y eso es el gran problema. Hoy estamos conmemorando un día que es el Día Nacional de la Memoria, como les decía, pero esas fueron las 24 horas inaugurales. Lo que nosotros también estamos conmemorando aquí fue y es esa etapa salvaje que se vivió y sangrienta que se vivió en nuestro país. Estamos conmemorando aquí y recordando aquí aquellos hombres y mujeres militantes, luchadores, luchadores de la idea, luchadores de lo social, luchadores de la política, que dieron su vida en pos de la grandeza de esta patria y también de esta provincia. El plan de operaciones de Martínez de Dios fue tan siniestro como la represión. Ese plan de operaciones que llenaba de contenedores de paraguas de Taiwán nuestro puerto y aquellos analistas de la televisión y de los diarios que son los mismos que explican la modificación de la carta orgánica del Banco Central se callaban la boca. Si hubiera habido un Guillermo Moreno, no hubieran llenado de contenedores nuestro puerto, no hubiéramos perdido los puestos de trabajo y hubiéramos tenido la industria floreciente. Con Néstor bajando el cuadro y desafiando que no les tenía miedo, con los pibes vociferando en las calles, en el recuerdo de los 30.000 desaparecidos, en el amor a Eve de Bonafini y a Estela, a las madres y las abuelas, en ese ejemplo de memoria, verdad y justicia, ese 24 de marzo es un pésimo recuerdo, pero en el dolor y en la entrega de los compañeros florece una patria nueva.